El pasado 23 de septiembre se llevó a cabo el acto de cierre de la ruta del emprendedor. El día de hoy es la entrega de diplomas, es el cierre formal de la ruta del emprendedor, que inició hace 10 semanas y donde catedráticos y mentores de la Universidad Galileo formaron, hicimos grupos pequeños y clases tradicionales para 50 emprendedores que clasificaron a esta etapa. Fue un proyecto que nació con el fin de impulsar a los emprendedores guatemaltecos que no tenían una voz, que no eran del sector tradicional tecnológico y la verdad nos hemos encontrado muy buenas sorpresas porque a lo largo del proceso creamos una convocatoria nacional para luego pasar a una ruta del emprendedor, que en este caso la Universidad Galileo fue quien la propició y quien la ejecutó con una excelencia espectacular. De poder llegar y aportar nuestro alimento de arena a los emprendedores guatemaltecos, que tanto lo necesitan, esta exposición de sus productos, de sus marcas, y nosotros somos una plataforma, por así decirlo, para que se puedan dar a conocer y por supuesto buscar capital semillo en algunos casos, o bien una inversión más fuerte o dar el siguiente paso en su negocio. Y pues a través de esta alianza con la Universidad Galileo 17.0, pues le damos ese complemento de formación académica que para muchos es la primera vez que tienen una formación, para otros ya es como etapa complementaria de formación para seguir creciendo con su negocio y convertirlo al final en una empresa formal. La Ruta del Emprendedor busca hacer crecer el Gremio de Emprendedores en Guatemala, donde se les brinda oportunidades para su crecimiento y desarrollo. El proceso fue muy, muy intenso porque fue de 10 semanas donde aprendimos diferentes temas para aplicarlo a nuestra marca, a nuestro negocio, como finanzas, plan de negocio, expresión profesional, propiedad intelectual, entre otros. Es una oportunidad sobre todo para aprender, digamos, diferentes habilidades. Hay muchos de mis compañeros, he visto, digamos, que tal vez no estudiaron negocios, creo que aquí aprendieron en un poquito de tiempo cosas que toman regularmente semestres. Entonces creo que es súper valioso, es una versión condensada de toda la información y la oportunidad también de conocer compañeros superpilas, mentores también, pues que ayudan mucho y se involucran bastante también. En este evento me siento muy bendecida, muy agradecida porque es algo que voy a aplicar a mi negocio, a mi marca, para tener los lineamientos correctos y poderlos llevar a cabo. Pues nos sentimos muy felices, muy emocionados de volver a tener este proceso. Han sido procesos en pandemia, un poco, ¿verdad? Entonces han sido un poco difíciles y se han adaptado maravillosamente a cada una de las necesidades, no solo del momento, sino del proyecto, sino también de los emprendedores. La verdad ha sido una experiencia maravillosa para nosotros, un gran aprendizaje para nosotros de qué podemos mejorar y un gran legado para todos estos emprendedores que hoy se van con mucho más conocimiento con el que entrar. Para los emprendedores no me queda más que felicitarlos, celebrarlos. Hoy es un día muy importante para ellos porque han culminado todo este proceso que los ha tenido con desvelos, con nervios, con mucha exigencia. Son 10 semanas y son 50 emprendedores que se han esforzado por llegar a este camino. La verdad es que no hay más que actitud y ganas de hacer las cosas para un emprendedor. Así que mis felicitaciones y a celebrar muchísimo esta culminación y a prepararse para el siguiente proceso que es el pitch final, donde vamos a elegir a los grandes ganadores. Emprender es el único camino real hacia la independencia financiera y la tranquilidad y la paz en consecuencia. El esfuerzo que uno lo hace por uno mismo, por un problema que a uno le interesa resolver y por lo tanto creo que el verdadero camino para la felicidad en general es ser dueño de tu propio destino y creo que el emprendimiento y las startups son precisamente eso. No quedarse con los brazos cruzados y esperar que los contraten. A ver, lo mejor es tener una idea, salir adelante. Cualquier idea es buena. En este sentido a los emprendedores los exhorto para que se inscriban a la Ruta del Emprendedor del 2023, tengan estas habilidades y potencien su idea y lleguen a canalizarla de mejor manera con todos los requerimientos necesarios porque es parte importante y vital para su marca y crecer su negocio. Universidad Galileo. Ciencia y tecnología de vanguardia en la educación. Universidad Galileo. Comanda! Gracias por ver el video.